Hola a todos, dicen que de niños todos llevamos un artista dentro, pero que con la edad tiende a desaparecer. Por eso hoy os propongo retroceder en el tiempo y que volvamos a esas clases de trabajos manuales. ¿Sí? Pues en la clase de hoy aprenderemos a dorar un marco, a hacerle un ribete plateado y a darle un toque para que el marco parezca recién sacado del Museo del Prado. Pero como todo buen alumno necesita disciplina, lo primero los materiales que vamos a necesitar. El Aqualux rojo inglés. Se trata de una pintura de gran calidad, ideal para pintar sobre todo tipo de materiales, también madera. También necesitaremos Aqualux oro rojizo y Aqualux plata. Goma laca. Betún de Judea. Se llama así porque anteriormente se extraía el betún de un lago que estaba en Judea y un trapo para aplicar la pátina del betún de Judea. Aparte de esto, también necesitaremos unas paletinas para aplicar los productos. Esencia de trementina que nos servirá para limpiar los pinceles y cinta de carrocero. ¡Ay! Cuánto la hechaba de menos. Y aquí tenemos el marco. Ya hemos cubierto el cristal con cinta de carrocero para no mancharlo. A continuación aplicaremos sobre la madera goma laca a modo de imprimación. Una vez seca la imprimación, pasados unos 20 minutos, lijamos con una lija suave. Una vez lijado, retiramos con un trapo el polvo y ya podemos pasar a pintar con el Aqualux rojo inglés. El rojo inglés lo aplicamos porque si aplicamos un color de base bajo las pinturas metalizadas, estas son mucho más intensas. Sobre el rojo inglés, tras 40 minutos de secado, daremos dos manos de Aqualux o rojizo. Nuevamente esperaremos 40 minutos para cada capa. Todos los Aqualux secan más o menos en ese tiempo, aunque ese más o menos dependerá de las condiciones ambientales en cada caso. Una vez seco, vamos a por el detalle del ribete plateado, en el que vuelve a entrar en juego nuestra queridísima cinta de carrocero. Una vez nos hemos asegurado que la segunda capa de oro rojizo ha secado bien, la colocaremos como veis, protegiendo el marco para pintar el ribete que vamos a platear con Aqualux plata. Y ahora, tras los 40 minutos de rigor, volvemos con la segunda capa. Vamos con la goma laca, esta vez a modo de protección. Como os dije, la goma laca tardará unos 20 minutos en secar. Y ahora sí, damos el toque final dando una pátina de betún de judea. Cuando hablamos de pátinas, lo clásico es pensar en el betún de judea, pero sabed que hay otra forma de crear pátinas, que es diluyendo óleos en un 15% de esencia de trementina. Además, Titán dispone de 83 colores al óleo para elegir. Eso sí, recordad que tarda tres días en secarse completamente. Aunque en un día, ya lo tendréis seco al tacto. Aquí será perfecto. Nos ha quedado un marco para enmarcar. Por hoy nos despedimos. Ha sido un día muy artístico, ¿no? Pero aún nos quedan muchas cosas por descubrir. Y si queréis, las descubriremos juntos aquí, donde siempre, en titanlux.tv. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!